Lo que más necesitamos para todo lo otro que necesitamos. La principal prioridad para luego atender las otras prioridades. Así como hace minutos, y ustedes lo veían en vivo en televisión pública, arribaron al aeropuerto de Ezeiza, 843.600 vacunas AstraZeneca. Hace instantes nada más, hace segundos, llegó este avión de Aerolíneas Argentinas con una partida de 609.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik, la vacuna de la Federación Rusa. Con esto abrimos, Televisión Pública Noticias, con esto abrimos dos horas de información. Clave lo que estamos viviendo, clave para que lo que viviremos de aquí a un par de semanas sea distinto. Tantas veces hemos visto esta imagen, todavía seguimos viendo como algo excepcional, como algo absolutamente necesario, como algo fundamental, la llegada de vacunas para todo lo que venga luego. Manera distinta de abrir, Diana, buenas tardes. Número distinto para abrir hoy, en un ratito, vamos a hablar del parte del Ministerio de Salud. Hoy comenzamos con esta cifra. Así es, Ariel, con esta cifra que estamos viendo aquí, nomás, detrás de nosotros, en el bol, 14.355.710. Y bien hablábamos en la apertura, y lo decía Ariel claramente, estas vacunas que están llegando, que llegaron al país, a la Argentina, que sumadas a las 204.000 dosis que llegaron este domingo nada más, Ari, hace muy poquito, mediante el mecanismo COVAX, se alcanza 1,6 millones de dosis en las últimas horas. Así es, luego tendrá que llegar, en las próximas horas tendrá que llegar la distribución, la logística de cada caso, para acelerar el ritmo de vacunación, y que esta semana de confinamiento haya servido fundamentalmente para eso, para esta prioridad con la cual el mundo entero se ha enfrentado ya desde hace meses. Décimo sexto vuelo, entonces, de Aerolíneas Argentinas a la Federación Rusa. Además, cinco vuelos de la línea de bandera a Beijing, entre las vacunas Sputnik y las vacunas Sinopharm. Así se ha desplegado Aerolíneas Argentinas en las últimas semanas. Y hay una novedad, que es para las próximas horas, que será un decimoséptimo vuelo de Aerolíneas otra vez rumbo a Moscú, naturalmente, para buscar una nueva partida de dosis de vacunas Sputnik. El arribo, la vuelta, el regreso de ese avión, se estima para este miércoles a las 16.30, a la tarde. La imagen que solemos ver, la imagen del descargo de tantas y tantas dosis, de miles de dosis hoy, 843.000 de la vacuna AstraZeneca. Asterisco, tendremos novedades sobre el tema. En un ratito las vamos a estar contando con Nicolás Fiorentino. Y ahora lo que estamos viendo, parte de las 609.000 dosis. Hay mucho número, hay mucho dato, hay mucha información al respecto. Así es, Ariel. Y hablando de la ampliación de la cobertura de vacunas, hoy remarcó el gobierno que esta semana se espera alcanzar el 20% de la población argentina vacunada con una dosis, esto dicho por Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de la Nación. Y también, además, hizo como un paralelismo, una comparación, recordando que en Europa, por ejemplo, se vacunó hasta el momento al 35% para dar dimensión de la importancia del nivel de vacunación que se viene llevando adelante aquí en nuestro país, en la Argentina. Muy bien. Aquí estamos, en el estudio, donde la información, igualmente, aguardame, Diana, dos minutos nada más. La información está allí, en aeropuerto de Saiza. Aunque desde aquí vamos a llenarlos de números, vamos a llenarlos de datos. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Está claro, lo ha reconocido Santiago Cafiero durante el fin de semana, ¿no? Creo que el textual fue, quizás hayamos subestimado el cuello de botella y hayamos confiado demasiado en los números firmados. ¿Por qué hay reparo en lo firmado? Por contrato, Argentina tendría que recibir 22.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford. Y recién en estas horas estamos teniendo novedades de esa vacuna. A partir de ese reconocimiento, que creo que podríamos escuchar en el jefe de Gabinete de varios países en el mundo, es que podemos esperar nuevos tiempos, nuevos números en los próximos tiempos. No solo es el cuánta, sino el cuándo, ¿no? Claro. Se esperaban. Efectivamente, esta es la primera tanda de vacunas AstraZeneca del contrato de 22.400.000 que se firmaron con este consorcio que se armó entre la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, que supuestamente es un pack de 4 millones totales que deberían llegar en los próximos días. Es decir, estamos recibiendo casi 900.000, deberían llegar 4 millones, más estas 600.000 que recién contabas, Ari, de Sputnik. Y este vuelo confirmado que sale a la madrugada otra vez hacia Moscú a traer más vacunas Sputnik. Como ya sabemos, al revés, lo que no sabemos es cuántas... Ya sabemos que nos enteramos cuando aterriza el avión, cuántas vienen de Moscú. Algunos datos importantes, está la ministra de Salud, Carla Bisotti, Cecilia Nicolini, ya en México, haciendo un seguimiento ahí muy personalizado, porque recordemos que vienen desde ahí las vacunas AstraZeneca, en el laboratorio Leomont, es donde se envasa el principio activo que se fabrica acá en Argentina, en un laboratorio Garim. Eso es clave. Después lo vamos a hablar con el doctor Perrona. ¿Qué quiere decir el principio activo? Es la parte fundamental de la producción de la vacuna, pero recuerden que en su momento el país, el gobierno había esperanzado, nos habían esperanzado y nos habían esperanzado a todos con esto que ya comienza a ser factible, que es la llegada de vacunas de las que tiene responsabilidad la Argentina, en algún punto. Claro, todo se trabó, todo encontró un obstáculo cuando la producción final de la vacuna en México tuvo ese problema, creo que fue con alguna medida que tomó Donald Trump en ese momento el presidente de Estados Unidos. Sí, unos filtros que necesitaba Leomont. Justamente lo que se hace con el principio activo es que acá se fabrica y se manda a una fábrica donde se lo filtra y básicamente se lo individualiza, se lo separa en dosis. Muy parecido, inverso, al acuerdo que tiene avanzado el laboratorio Richmond en la Argentina con el Instituto Gamaleya del Moscú. Al revés, es como llegaría el principio activo de Moscú a la Argentina, a Granel, por lo cual podría llegar mucho más en un avión y acá se haría el filtrado y distribución en dosis. Tenés mucho número, tenés mucho dato. Sumamos al doctor Perrone. Hola doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es esto del principio activo? Cuéntenos para nosotros que nos encanta la materia pero que no somos ilustrados ni mucho menos. El principio activo en sí es la vacuna. La vacuna, la producción. El procedimiento para hacer la vacuna. Una vez que lo procesan en grueso, digamos, el material es filtrado y envasado. Acá teníamos algunos problemitas con el asunto del filtrado y del envasado. Primero porque había poca disposición de filtros en el mundo. Usted sabe que hubo escasez de materiales inmediatamente cuando se desató la pandemia. Eso es lo que le pasó a Leomont en México justamente. Por eso también demoraron tanto la llegada de vacunas a tracéneas. Pero es que no solo escaseaba eso. Si usted tenía que hacer el envase del vidrio, la botellita donde iba a ir, y se le rompió una pieza de la máquina. También con el asunto del aislamiento y la pandemia, faltaba el repuesto que usted necesitaba para la máquina para hacer la botellita. Un serio problema. Pasó también con los respiradores. Los subtemas, ¿no? Exacto. Si los temas son los que ya sabemos, los subproblemas son esto que estás contando. Ignorar todas esas cosas por algunas personas que se suponen que deben tener un conocimiento del funcionamiento de las industrias y los estados, lo digo por algunos políticos, realmente diría que es vergonzoso, como mínimo vergonzoso. No se puede ser tan ignorante. Como le digo tranquilamente, ahora me enteré hoy que le tiraban a la corte, mañana hay un pedido de juicio político, mañana o pasado, un pedido de juicio político pasado, de juicio político a la corte, que me parece absolutamente lógico. ¿Le puede haber fallado como falló en cuanto a la presencialidad de las clases en Ciudad de Buenos Aires? Es que no falló por la presencialidad. Ojalá hubiera fallado por la presencialidad. Porque le hubiera dicho, sí, nosotros queremos que sea presencial cuando se pueda, desde el punto de vista de salud. O sea, esa hubiera sido la forma correcta. Queremos que sea presencial tan pronto se pueda desde el punto de vista sanitario. Sí, pero falló por un problema político. Y realmente el problema con el que van a ir el miércoles, lo que me decían es que van porque no han tenido, ni siquiera han pedido asesoramiento. Claro, en el mismo fallo que nos leyó en su momento Néstor Expósito, estaba muy claro que el reconocimiento de no entender la materia y, como bien dice usted, tampoco evidentemente se valieron de especialistas. Muchas gracias. Vamos a ir y volver. Estamos en Ezeiza. Estamos en distintos accesos, incluida a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es el tercer día de confinamiento. Más allá del feriado, se sabe que hay muchas personas que han querido regresar. Y hay una normativa clara y una palabra clara del Gobierno Nacional que es el de no permitirles a aquellas personas que han salido, incluso el viernes, volver ahora, más allá de tener radicado su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a mostrar absolutamente todo. Pero el foco está puesto allí, en Ezeiza. Vos decís, Bisotti entonces y Nicolini, Ministra de Salud y Asesora Presidencial, las dos que más se han encargado en todo este tiempo de la firma de contratos de vacunas en México. ¿Paso final o punto final de este itinerario? ¿Será para ver cómo están las vacunas que desarrolla Cuba? Exactamente. Después de la Ciudad de México, el próximo destino es la ciudad de La Habana. Ahí no solo hacer un seguimiento de cómo avanza eso, sino que considera que incluso pueden prestar algo de colaboración, del conocimiento que tienen hasta ahora adquirido. Recordemos que estos dos funcionarios vienen haciendo el seguimiento de la producción de la vacuna Sputnik casi desde que empezó con viajes a Moscú. Algo interesante. Vamos a ver si podemos mostrar una frase que dejó hoy la Ministra de Salud, Carla Bisotti, respecto a qué están pensando sobre la cuarentena. Habló de medidas intermitentes. Esa es la palabra que eligió la Ministra de Salud, Carla Bisotti, que parece, asoma como una nueva estrategia. La verdad es que nos preguntábamos, decíamos, podemos decir, bueno, son nueve, ahí lo tenemos. Mirá, dice, los próximos meses son de más riesgo por el invierno. Vamos a ir monitoreando y en caso de ser necesario habrá cierres intermitentes. Esta parece ser la nueva estrategia que tiene el gobierno, que es algo que empieza a crecer en muchos países. Es algo que hoy hay notas muy interesante de la periodista Nora Bar, donde cuenta el trabajo de unos científicos del CONICET que están trabajando esto. Dicen, bueno, ¿cuál es la medida más eficiente, la primera medida más eficiente para que no se desarrolle un virus? Que no entre a tu país. Bueno, ese ya no lo podemos hacer. El segundo sería hacer un cierre muy estricto, muy largo. Bueno, la situación económica no da. Entonces, ¿qué están planeando? Esta idea de cierres intermitentes, cortos. Ellos trabajan, estos científicos trabajan como en tres parámetros, nueve días contra doce, es decir, nueve de cierre contra doce cerrados, después nueve y doce. Consideran que con eso se podría dar algo de presibilidad, sobre todo al sector industrial. La ministra Carla Vistote, hoy hablé con gente del Ministerio de Salud, dice, nosotros vamos a tener ese plan no con esa presibilidad, previsibilidad. Es decir, nosotros no vamos a decir ahora cuántos días vamos a estar de acá a agosto. Pero sí, esto que tenemos hoy de nueve días, una semana, dos días al fin de semana, vamos a tener que acostumbrarnos un poco a este esquema. Estas medidas, está claro, hasta cuándo duran, que es hasta el próximo domingo, se incluye el siguiente fin de semana. Está claro también que el ideal hubiese sido extender ese periodo de nueve días, hacerlo de dos semanas y hasta incluso de 16 días, ¿no? Dos semanas incluyendo un fin de semana siguiente, que es lo que habían recomendado los individuos. ¿Alguien tiene dudas que si la situación económica fuese otra, la medida sanitaria hubiese sido otra? Totalmente, totalmente. No, yo creo que, perdóname que me meta, pero creo que realmente, así la situación económica estuviera bárbaro, las medidas tenían que ser tomadas más o menos igual. Yo le agregaría una palabra a la de intermitente. La cuarentena o el aislamiento que se dicte tiene que ser intermitente e inteligente. Vos tenés que detectar el ascenso. Nosotros perdimos la oportunidad de detectar el inicio del ascenso en los días previos a Semana Santa. Ahí se tendría que haber dictado la cuarentena, aunque parezca mentira. Alguno dice, bueno, con el diario del lunes todos somos verdes. Sí, claro. Pero se veía que estábamos acelerando. En ese momento era una discusión. Está claro que no se hizo por razones económicas, por la misma razón por la cual no se amplía este periodo. Yo siempre recuerdo las palabras de la australiana. Sí. Más vale tres días que 30 de encerrados, ¿no? Más vale encerrados tres días que 30. Por eso tiene que ser inteligente, hay que tratar de detectar y aprovechar estos periodos de cuarentena para vacunar más. Para detectar los periodos hay que tener un número de testeos estables en la población. No podés variar el fin de semana que haces 80 y después haces 200.000 durante el lunes, martes, porque vas a detectar más esos días y no te va a terminar sirviendo. Es algo interesante que se haga, ¿no? Que se haga, pero que se haga bien. Ven en el aeropuerto de Ezeiza, por un lado, un avión de Aerolíneas Argentinas, por otro lado, un avión de LATAM. El de Aerolíneas es el que trajo las casi 610.000 dosis de componente 1 de Sputnik. El de LATAM, el de las 843.000 vacunas AstraZeneca. Volveremos con el tema en minutos nada más para seguir agregando fechas, precisiones de cómo continúa lo más importante, lo que hay que acelerar el calendario de la campaña de vacunación en nuestro país.